Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 31 y esta vez Kenobi nos enfrentamos al segundo lugar ASR Bueno en esta ocasión me toco llevar Warlock, Magic y Quay como es de costumbre en algunas ocasiones Me toco hacer la línea 4 y pues en este nodo recuerden que si permaneces cerca del rival te deja una desventaja de debilidad Que va pues decreciendo, va reduciendo el daño que tu vas haciendo al enemigo Como se fijaron bien de repente me hizo un especial 1 y se me laggeo Eso es porque más que nada porque estaba yo jugando con datos chavos Acuérdense que yo en esta guerra en lo particular pues me toco viajar, me toco ir a buscar a la patrona Y pues obviamente no estaba en mi casa, estaba con datos y pues si yo creo que ese fue el motivo por el que se me laggeo Porque no había jugado para nada, entre justamente nada más a moverme a guerra y listo Y bueno nos bajamos esa Black Widow Clairvoyant sin ningún problema con Warlock Utilice Warlock porque es mejor, si utilizas a Quake en ese nodo es una trampa Porque como Quake permanece cerca de Clairvoyant puedes ir acumulando debilidades Y bueno en el siguiente nodo como es de costumbre que las alianzas ya pongan a Kitty Pryde en el nodo del 22 El que va consiguiendo poder si consigues ventajas De hecho como ustedes pudieron ver al inicio de la pelea conseguí la destreza antes No quería, no era mi intención obviamente Recuerden que siempre mi intención de conseguir destreza es cuando la conmoción está activa Y no antes por lo mismo porque si lo consigo antes como ustedes pudieron ver Consiguió poder la Kitty Pryde que es el 50% de una barra de poder Entonces aquí prácticamente no la puedo cagar porque si yo sin querer tiro mi golpe fuerte Pues la destreza se va a anular la que tengo activa y le va a dar poder Más el poder que le doy con el golpe fuerte va a cargar una barra de poder Por eso es que se complica Esta pelea la verdad que se alargó chavos Mi intención fue pelear con nada más la maestría de hemorragia Pero creo que fue un error Si me ahorré orbes porque no perdí prácticamente nada de vida Pero se alargó mucho la pelea Recuerdan que en la primera guerra me tocó bajarme a una Kitty rango 4 Y me tardé más o menos 3 minutos Bueno en esta es rango 3 solamente Y me tardé lo mismo prácticamente en bajarla Porque pues en algunas ocasiones se volvió incorporia Y pues saben que cuando se vuelve incorporia se vuelve inmune a todo el daño Y bueno ahora notes esta pelea chavos Me tocaba bajarme a Bishop Me potencie medianamente porque dije Bueno estas son peleas que no creo que necesite potenciador al máximo Y en este punto íbamos ganando 3 a 0 Ok entonces me tocaba bajarme a Bishop con Warlock Aquí si puedo hacer parry pero no puedo atacar el enemigo cuando está aturdido Porque cuando él está aturdido hay un nodo que se llama con un ojo abierto Este nodo te hace daño cuando tú lo aturdes y tú lo golpeas Mientras él está aturdido te refleja el daño Y ahorita van a ver chavos Vean mi vida Pongan atención a mi vida Ok ahí perdí un poquito de vida Y todavía Pepe no aprendió con eso Y chequense Hola vieron estaba aturdido ese Bishop cuando hice el especial 2 amigos Me cagué Estaba yo zurrado La verdad que chequé mis calzoncillos porque dije Pepe te has cagado Te habéis cagado que no te moriste Si no me morí me salvé Pero chavos lamento decirles que esta es la primera muerte de la temporada contra este Boy No se los recomiendo La verdad yo no chequé asignaciones Los sábados no me toca asignar en el grupo 1 Así que pues bueno esta muerte se la he hecho al Joao Porque bueno para empezar Chequense chavos Yo no podía atacar a Void Cuando la desventaja de alto voltaje estaba activa Vieron Entonces siempre que se activaba la ventaja de alto voltaje No podía yo atacarlo Porque cada vez que lo ataco hay un 20% de que me activa una desventaja de alto voltaje Entonces aquí me alcanzó el gancho Me terminó golpeando Perdí mi combo Aunque no afectó la verdad mucho Sin embargo le utilicé nuevamente el especial 2 Cuando la fase de hemorragia estaba activa Porque Warlock es inmune de hemorragia Pero desgraciadamente justamente cambió a alto voltaje Conseguí una ventaja Dije no ya me voy a morir Así que voy a hacer el máximo daño posible Intercepté y dije vamos a bajarle el máximo posible La verdad no pude hacer absolutamente nada Estaba atado de manos Como les digo Desgraciadamente no es una buena opción Warlock contra este nodo Yo hubiese la verdad mandado para el camino completo Una Capitana Marvel Movie Ella se hace las dos peleas Tanto la de Bishop Como la de este Void Sin problema alguno Sobre todo porque las cargas de alto voltaje Le van dando sus cargas energéticas Activa indestructible Especial 2 back to back Con el potenciador cósmico Super rápido La verdad Más rápido no puede ser Ni modo Yo la verdad cometí el error De no verificar bien Mis peleas Sobre todo en la sección 2 Entonces pues se me pasó Pero pues bueno Me costó la primera muerte de la temporada Que pues digo bueno Yo le he hecho la culpa Al que asignó Pero también es mi culpa Porque pues me dio la opción de checar los caminos Y la verdad no estuve muy al pendiente Por lo mismo que les digo que viajé Entonces estaba yo en otras cosas Y bueno Ahora me tocaba bajarme a este mollo Después de haber muerto Dije bueno pues ya ni pedo Active potenciador de daño místico solamente No active potenciador místico de poder Porque en este nodo no conviene Bloqueé completamente el especial 1 No me quise arriesgar Ya estaba cerca de poder Drenarle el poder Y bloquearle los poderes a ese mollo Solamente que Eso sí Sabía yo Que iba a ser una pelea larga Ok Como ya tenía La desventaja de bloquea poderes activas Pues le tiré el Bloqueé el especial 1 La mayoría de veces Cada que tenía el bloquea poderes activos Lo bloqueaba Porque no va a generar nada de poder ¿Cuál era la estrategia con Magic chavos? La estrategia es esperar Que se acabe la carga de indestructible Tirarle mi especial 2 Y como Magic tiene una habilidad de roba poderes Pues después de que haga el especial 2 Voy a tener más o menos una barra de poder Entonces tengo tiempo suficiente Para recuperar mi especial 2 Antes de que él consiga una barra de poder ¿Vieron? Esa es la estrategia Cada que consiga yo dos barras de poder Automáticamente el mollo Va a conseguir la desventaja La perdón La ventaja de indestructible Nada más tengo que manejar yo bien En mi acopio de poder Para que no consiga yo Mis tres barras de poder Bloquearle el poder Justamente antes de que active Eh... Perdón Antes de que se quite mi... Mi bloquea poderes Que no consiga poder Y listo Para que así el especial 2 Le haga daño Prácticamente la mayor parte Del daño que yo voy a hacer Con Magic En esta pelea Pues es de los superataques Una vez que se haya terminado El especial 2 ¿Vieron? Como repito el ciclo cada vez No estoy tratando de interceptar mucho Eh... Estaba yo al pendiente De que misiones me ponía el mollo Siempre y cuando no llegue a 5 No va a conseguir una... Una misión que me pueda dejar Una desventaja de incineración Entonces estaba yo muy al pendiente De eso ¿Vieron? Justamente conseguía yo Mis dos barras de poder Casi las tres Y bueno Una vez se le quitaba El indestructible a él Pues hacía yo mi especial 2 Vean yo como lo timeaba bien ¿Vieron? Perfecto Fue una pelea un poco larga Pero chavos Es una pelea segura Nada de arriesgarnos con Quake Nada de arriesgar al Arcángel Sin preluchas de Fantástico O alguna otra prelucha Magic lo hace sin problema alguno Por si tienen la duda Chavos Esta fue la pelea más tensa De toda esta guerra La verdad No quiero ni comentar Esta pelea chavos Porque es una belleza Yo lo sé Es una pelea mala Pero Derivado de una pelea mala Saqué El ultra instinto Y lo que viene Del ultra instinto Chavos Y no es mamada Ahorita van a ver Les voy a explicar Cómo funciona este nodo Cada que tú haces Una parada Al enemigo Le das 75% De una barra de poder Entonces Prácticamente es como Un nodo de masoquismo Pero en vez de darle vida Le das poder Eso sumado a que Cuando hace gancho El magneto Pues no puedes atacarlo Porque está imparable Imagínense Eso Agregado también Las cargas de altitud Porque es un personaje Que se beneficia Del nodo global Vean el daño Que estaba yo recibiendo En bloqueo Chavos Porque Otra cosa que agregar Era un magneto Rango 4 Nótese mi nerviosismo Ahorita chavos Ok Tiro mi especial 2 Ahorita ya viene Justamente recupero vida Empiezo a interceptar ¿Vieron? Iba yo a interceptar Con super ataque Y Se echó para atrás El magneto Aquí es cuando dije Pepe Valió madre Imagínense yo 52% de vida Magneto Todavía 43% Rango 4 Dos cargas de altitud Y sumándose más Porque no lo estoy Colpeando casi Estoy tratando de buscar Esas aperturas De esas interceptadas ¿Vieron como Hice esa interceptada? Una belleza ¿Y ¿Qué creen que pasó chavos? ¿Qué creen que pasó? No quería tirar especiales Vean cuántos segundos Cuánto tiempo Estoy baiteando Para que me tire especial 1 No quería eludir El especial 2 Porque todo puede suceder Estoy nervioso Estaba temblando Estaba yo muy Pero muy nervioso Las cargas de altitud A 4 ya tenía Bloqué un ataque Y vieron cuánto De 53% Bajé a 42 Y de 42 a 31 Porque bloqueé Dos golpes Nombre Mi estrategia aquí chavos Era tratar de interceptar Conseguir mi segunda barra de poder Y Tratar de conseguir El especial 2 Back to back Vean nada más Vuelvo a bloquear un ataque Con 5 cargas de altitud Y me deja el 18% de vida Aquí yo sabía Pepe tienes que interceptar más Tienes que baitearlo más Pero cada vez que yo intentaba interceptar No se dejaba este Magneto chavos La verdad que aquí Tengo Nervios de acero chavos Porque vean esta pelea Ya lo tenemos al 29% Yo al 18% Tenía yo que tener en cuenta Que no podía bajar al 5% de vida Porque si no Utilizaba especial 2 Y moría En este punto de la guerra Chavos Íbamos ganando 3 a 2 ¿Ok? Iba a ser la baja del empate Entonces No quería ser yo La persona que iba a morir Y esto se debió A que no me esperé A que me pusieran La prelucha De Magneto Blanco Porque yo tenía que viajar De vuelta a casa Por la mañana Entonces yo quería terminar Mi línea Sobre todo porque me tocaba El jefe Y ya estaba liberado Entonces yo nada más necesitaba Esa prelucha Pero no quise esperar Entonces dije Pepe no puedes morir Ya son casi 3 minutos En esta pelea chavos Y lo tenemos todavía Al 27% Consigo la interceptada Consigo mi especial 2 Lo tiro Mis dos golpes son críticos Le tiro nuevamente El golpe medio Y Vámonos Lo logramos chavos Poco más de 3 minutos Se logró hacer esa pelea Vaya que fue cardíaca Créanme Ahora mismo Que la estoy narrando Me emociono De igual manera Creo que ha sido Una de las peleas Más Buenas Que he tenido En muchísimo tiempo No todo No porque Haya sido una buena pelea Sino por todos Los errores Que cometí Todas las desventajas Que yo llegué a tener A lo largo de la pelea Como cargas de altitud Que no podía Bloquear ataques No podía Hacer doble parry Porque le daba poder Etcétera Todo 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 En esa pelea Lo tenía yo en contra Y aún así Pude sacar la pelea Sin bajas Casi me muero chavos Pero lo que importa Como yo siempre digo Es no morir Ya había yo muerto Una vez en esta guerra No podía yo Permitirme morir Otra vez chavos Y bueno Ahora con esta pelea En el doctor extraño Fue una pelea más Eh Normal para magic Porque ustedes saben Que la estrategia Es solamente Bloquearle el poder Y una vez bloqueado El poder Hasta puedes bloquear Ataques Sin problema alguno No me No intenté interceptar Estaba yo Temblando chavos Estaba yo temblando En este momento Que estaba peleando Con el doctor extraño Pero a mi me encanta Me encanta sentir La adrenalina del juego Me encanta Emocionarme Todavía por este juego Por eso es que No lo dejo de jugar Chavos Porque el juego Todavía me emociona Aquí lo intercepté Con especial 1 Le anule la robustez Y ya le quedaba Un porciento de vida Bajamos a ese doctor extraño Y ahora si chavos Pasemos a la última pelea Active potenciador tecnológico Tanto de 200% Como 12% Me puse la maestría De envenenamiento Que es lo que me hacía falta Para tener full suicidas Y ahora si Teníamos que bajarnos A este Weapon X A la primera Con Warlock Y chavos Comenzando la pelea Cometí un error Ahorita van a ver Intenté interceptar No me salió Y me terminó golpeando Ahorita van a ver Les digo Estaba yo nervioso Casi me agarra Ese golpe fuerte Lo logré eludir a tiempo Pero no estaba yo Muy bien concentrado Créanme Esa pelea contra el Magneto Me dejó medio estúpido Pero bueno Ok Consiguió la rabia El Weapon X Eludí antes Y fue que me alcanzó El golpe medio Suerte para Suerte la mía Que nada más me hizo Combo de 3 Le tiré especial 2 Antes de que el virus Se desactivara Ya tenía 3 ventajas activas Entonces el virus Le iba a durar menos Y aquí dije Es el todo por el todo Vamos a intentar interceptar Mi primer especial 2 Que le hice No le hizo bastante daño Y quedé muy cerca Ahí no pude interceptar De ahí busqué una apertura Tiró el especial 1 justamente Ahorita le vuelvo a tirar El especial 2 Y notense esta interceptada Chavos Vean Golpe débil ¿Vieron? Estaba corriendo Justamente Vi la apertura Que iba a correr Hacia mi el Weapon X No lo dejé salir Ni siquiera del rincón Le di con el golpe débil Lo alcanzó Y vámonos Especial 2 nuevamente Se murió Lo bajamos a la primera nuevamente Después de Uff Una guerra intensa Chavos Les digo Probablemente ustedes ya sepan Los resultados Porque varios compañeros De mi alianza Graban videos también Tienen sus canales de YouTube Y pues sí Terminamos ganando Esta guerra Chavos Ganamos 4 a 3 Al final Ellos terminaron muriendo Una vez más Nosotros ya no morimos más En los nodos que nos quedaban Y terminamos venciendo A ASR Prácticamente esta fue La guerra de la temporada Por el momento Porque Pues ninguna de las dos alianzas Habían perdido En lo que va de la temporada Entonces Nos estábamos jugando El todo por el todo Ambas alianzas Resultamos Nosotros Victoriosos Cometimos menos errores Y pues vaya Que fue una guerra intensa Creo que ha sido La guerra que menos Hemos muerto en esta temporada La verdad Enhorabuena Y muchísimas felicidades A todos mis compañeros Y pues sí chavos Ni modo La primera muerte de la temporada Pero como que siento Que no fue toda mi culpa Entonces Yo lo sé Estadísticamente Ya llevo una muerte En la temporada Pero No sé Como que La pelea contra el Magneto Y haberme bajado también Al Weapon X A la primera Como que la verdad Disiparon toda esa mala Mala vibra Que yo tenía De parte mía Por haber muerto Contra el Void Y por haber Pasado de alto Que no era muy buena opción Para bajarse ese Void La verdad que Yo creo que Haberme bajado ese Magneto En esa pelea Fue la verdad Increíble Me encantó Y yo creo que eso Es un mérito Y compensa la muerte Con el Void ¿No? Bueno chavos Esto ha sido todo por el video Espero se hayan entretenido Espero les haya gustado Yo sé que les gustó el video Así que Demuéstrenme con Un like Yo sé que casi nunca Bueno siempre los pido Pero Nunca pido una meta Llegaremos a los 500 likes Háganmelo saber chavos Y pues ya saben Que si les gustó Pues un like chavos Demuéstrenlo Inscriban Bueno Suscríbanse Al canal Si no se han suscrito Y activen la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más chavos Yo me despido Nos estamos viendo Una disculpa por subir Un poco tarde el video Pero pues hasta ahorita Me desocupé Así que pues que sigan pasando Un excelente fin de semana Un excelente domingo Un abrazo para todos Y nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye